¡Hey! ¿Qué pasa, parceros? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy venimos con un video muy especial, parce, porque vamos a hablarles de esta mamacita. La moto más grande que les he traído al canal y es la moto que mejores sensaciones me ha dado en mi vida. Entonces, vamos a hacer una review completa. Van a tener una prueba de manejo subiendo palmas y de pronto dando palmas también, bien bacancita. Así que sin ir más lejos, ¡vamos allá! Comencemos hablando de su aspecto y es que la verdad es que es una moto muy bonita y no se ve muy grande y aparatosa como la 1250 Adventure. Algo importante y es que a Colombia todas las versiones que van a llegar van a ser iguales, van a tener la misma tecnología y los mismos paquetes. Lo que va a cambiar es el color. Esta moto viene en cuatro colores diferentes. La más económica va a costar 140 millones de pesos, que es la blanca, de ahí sigue la triple black, después la trophy, que es la que más me gusta a mí, y después la verde, que se llama tramontana. Y esa va a tener un costo de 160 millones de pesos aproximadamente. Y es que, parceros, comencemos analizando esta moto de adelante para atrás como hacemos con todas las motocicletas. Lo primero que vemos es la farola y es que este es uno de los cambios más importantes respecto a la versión anterior. En este caso tenemos un diseño matricial y con mucha más tecnología. Esa luz es adaptativa. Entonces, cuando vos acostas la moto, la moto detecta el grado de inclinación en el lado para donde la estás tirando y con base a eso se activan más o menos LED para iluminarte toda esa parte por donde estás curviando. Eso se queda mucho más segura. Y esta tecnología la adaptaron de los carros BMW. Adicional, y esta moto no lo trae todavía porque no ha llegado a Colombia, pero las motos que van a llegar a partir de abril van a tener acá un sensor o un radar que se llama BMW. Eso va a tener muchas funciones. Unas que va a detectar, por ejemplo, si hay algún peatón, un perro o algo en la vida que se te pueda atravesar y vos no estás frenando, ella comienza a frenar sola. Entonces, va a ver muy, muy bacano. Adicional, pues este radar también tiene algo muy bacano y es que desde los mandos puedes activarle una velocidad crucero. Y lo que va a hacer es que va a detectar el objeto que está al frente y con base a esa moto, pues ese vehículo va a seguir la misma velocidad y lo va a seguir la trayectoria. Entonces, eso es muy interesante. Y adicional, acá atrás va a tener, está en la otra vez como les digo, pero las otras que van a llegar lo van a tener. Y es que van a tener acá un sensor de punto ciego. Entonces, va a detectar si hay algo, si hay un objeto atrás que vos no estés viendo y te va a avisar en los retrovisores. Respecto a las suspensiones, tenemos suspensiones electrónicas y con el sistema Telelever, que para los que no sepan, es un sistema que tiene BMW patentado, o sea que solo lo tienen las motos BMW. Y si se dan cuenta, tenemos las dos barras y adicional tenemos una especie de shock o de resorte ahí detrás de las barras. Esto lo que hace es darnos mayor estabilidad y cuando nosotros nos pegamos de los frenos, la moto no se va a hundir hacia adelante. Esto nos va a dar mayor estabilidad, no va a cambiar la distancia entre ejes cuando frenemos, entonces son todo ventajas. Se traduce en más confort en la motocicleta. Adicional, la 1300 también nos incluye rines de radios con llantas sello-matic, muy importante, y obviamente con frenos Brembo tope de gama, contramarcados con BMW. Ahora hablemos del motor, y es que este es el motor boxer más potente que ha hecho BMW en su historia. Y es que este motor es un motor de 1300 centímetros cúbicos, bicilíndrico, que nos entrega 145 caballos de fuerza y 149 newton metro de torque. De hecho es curioso porque este motor de moto de BMW es el que más iguala el torque con la potencia. Y es que, parceiro, algo bien interesante que tiene esa motocicleta es que si se dan cuenta el chasis es muy diferente al de la 1250. Este ya no es tubular, este es un chasis hexagonal y el subchasis es en aluminio, todo esto es en aluminio. Y eso hizo que se redujera bastante el peso respecto a la 1250. Vean lo que les digo, en la 1250 vean que todo el chasis es tubular, entonces eso fue uno de los principales cambios que hubo. Ahora hablemos del basculante y es que si nos damos cuenta es monobrazo, solamente tiene un brazo y es muy bacano porque no funciona con cadena sino con cardán. Que este es un tipo de sistema como el de los camiones o carros grandes, les voy a dejar por acá una animación para que me entiendan más. Esto es brutal porque esto le ayuda también a reducir mucho peso, esta moto pesa casi 12 kilos menos que la 1250. Y adicional también tenemos frenos Brembo en la parte de atrás con un disco no muy grande y con rines de radios con llantas sello-matica. Y ahora quiero mostrarles los detalles de fina coquetería que tiene esta motocicleta. Empecemos por el parabrisas automático y es que miren que la cúpula yo la puedo subir o bajar directamente desde los mandos de la motocicleta. Parceros, vean este detalle también bien bonito y es que los hand saver vienen con las direccionales. Entonces digamos que si nosotros acá ponemos la direccional, pillan y verá cómo se ve. Parceros, pillen pues un detalle también de fina coquetería. Tenemos obviamente el asiento muy cómodo, es demasiado, demasiado cómodo el asiento. Y si se dan cuenta, vean que en el tanque esta parte es del mismo textil del asiento. Esto es muy cómodo para la gente que hace enduro, que hace off-road porque la gente se para y muchas veces se mueve hacia adelante y hacia atrás. Entonces esto hace que no rayes la tapa del tanque y adicional pues que te pueda mover con mayor comodidad. Esto es un poco blando, no tan blando como los asientos, pero también es blando. Acá pues tenemos el tema de la gasolina, el tema de la tapa de gasolina. Y aquí bien interesante, parceros, vean esta compuerta. En esta compuerta podemos meter ahí nuestro celular y acá debajo, si se dan cuenta, tiene un puerto USB. Ahí está el puerto USB acá para que pongan a cargar pues sus dispositivos. Un detalle también de fina coquetería, hermoso. Obviamente tablerito TFT, muy bonito, pillen como es el joystick, así es como interactuamos entre los menús. Esto se mueve para la derecha, para la izquierda, acá vamos interactuando con él. ¿Qué más tenemos por acá? Podemos cambiar los modos de manejo. Esta moto tiene cuatro modos de manejo. Vean, tenemos Dynamic, si lo presionamos, vean ya se pone modo Enduro. Si lo presionamos acá ya se pone modo Rain, que va a ser modo Lluvia, donde se va a limitar un poco la moto por seguridad. Y adicional, vean, tenemos también el modo Road, que es un modo como ruta, un modo más seguro. El Dynamic es el modo donde nos va a entregar mayor potencia a la moto. Así es como la vamos a manejar ahorita, Dynamic. Parse, otra cosa bien interesante de esta motocicleta es que si se dan cuenta, aquí tiene como una especie de conexiones. Y es que aquí es donde va a ir el Top Case y aquí va a ir las alforjas. Resulta que las que vende directamente BMW se van a conectar por acá. Y esto es bien interesante porque ya las vamos a poder abrir inalámbricamente desde la llave, que ahorita se las muestro. Entonces va a ser brutal y las maletas van a tener iluminación por dentro. Para que se hagan una idea, esas maletas pueden costar más o menos 13 millones de pesos. El Top Case y las dos alforjas, la de cada lado. Parse, y ahora sí, ya para que nos vayamos a hacer la prueba de ruta, vamos a escuchar el motor de esta mamacita. Vean pues como suena de rico. ¿Nado así? Parceros, ya por acá íbamos a empezar la prueba de ruta de esta motocicleta. Para los que estén interesados y quieren hacerle de pronto test drive a esta o alguna otra moto de BMW, si están ubicados en Medellín, pueden dirigirse al concesionario de Autogermana en Nilla de Oro y allá pueden coordinar con los asesores para que les brinden el servicio de test drive. Y van a poder manejar la 750, la 850, la 1200, la 1300. Y creo que también tienen unas naked. Entonces para que lo tengan en cuenta los que quieran hacer las pruebas de ruta. Parse, ahora sí, vamos a darle candela a esta moto. Quiero que vean en esta primera parte en ciudad para que vean que es fácil de manejar en ella entre trancones. A pesar de ser una moto grande, siento que es una moto que se deja maniobrar bastante, bastante bien. Es una moto pesada, pero créanme que cuando ustedes le meten primera y empiezan a arrancar, ya no se siente para nada el peso. Se siente una moto incluso bastante liviana cuando la estás andando. Y ahora sí, parceros, vamos a Palmas. Lastimosamente había mucho taco, entonces no podemos candelear muy duro. Pero en algunas partes sí trato de acelerar bastante para que vean que el motor tiene mucha, mucha potencia. En lo personal me gustó muchísimo la experiencia. Es una moto que cuando uno la cuesta, parce, se siente tan estable y tan firme que vos sentís que nada te va a tumbar. Es una moto que no hace movimientos raros, que se deja acostar muy, muy bien. Se deja acelerar duro, muchachos. Como les dije, este es el motor más potente que ha hecho BMW y de verdad se nota. Vos medio acelerás y de una la moto va cogiendo esa potencia, esa fuerza. Y otra cosa que quiero destacar es la calidad. De verdad, cuando uno maneja esta moto, uno siente la calidad de los materiales de BMW. Es un motor que te entrega la potencia muy bien, no se sienten vibraciones, no se siente nada raro. A diferencia de otras motos que he manejado. Entonces, de verdad, se siente la calidad de esos 140 millones de pesos que cuesta esta mamacita. Y parceros, espero les haya gustado este video. Le metí mucho empeño. Es un video muy especial para mí porque era la primera moto de un cilindraje tan alto que manejo. Entonces, espero les haya gustado y gracias por el apoyo que me dan día tras día. Comentenme acá abajo qué tal les pareció esta motocicleta y si se la comprarían o no. Y recuerda seguirme para más contenido de motos. ¡Chao! ¡Señor de color! ¿Señor de color! ¡Señor de color! Gracias.